Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciao a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Allora, iniciamos ya enseguida con un poco de ejercicio de práctica. Estuvimos viendo los números. Estuvimos un poco practicando la lectura de los números. Y hoy quisiera iniciar la clase retomando la pregunta de inicio de las diapositivas de ayer. Así que me gustaría que las personas que pueden utilizar su micrófono, por favor, activen, hacen la mano en la aplicación y la dejen ahí. Bien, vamos a ir iniciando. Arely, ¿cuántos años hay? O 26 años. ¿Y tú? Yo veo 28 años. Gracias. Karina, ¿cuántos años hay? O 21 años. ¿Y tú? Ya no es necesario el tú. Ok. Ok. Está bien así. Ok. Solo la respuesta está bien con sus palabras. Ok. 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 ¿21 años? Bienísimo. ¿A mí? ¿Cuántos años hay? Yo 27 años. ¿27? Sí. Ok. 27. Ok. Benísimo. ¿Ale? Creo que vi que habías levantado la mano. Sí, pero no estuve en la clase de ayer. Ah. ¿No importa? Eh, pues sí importa. Ok. Pero se podría ayudar. Ya luego te dejo como tarea, actividad, ver la clase de ayer. Ok. Ok. No recuerdo si la grabé. La grabé ayer. No me acuerdo. Igual lo googleo. No pasa nada. Ok. Está bien. Bien. ¿Cuántos años hay? Yo 26 años. ¿26 años? Ajá. ¿De nuevo? Yo 26 años. Yo 26 años. ¿Ani? 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 Ok. Sí, justamente porque no estuviste ayer, te perdiste mi explicación de la palabra ¿no? Les comentaba a tus colegas, a tus compañeras aquí presentes, ¿no? Que hay que prestarle particular atención a esta palabra porque es de doble sentido. A ver, que si pronunciamos Ani, la pronunciamos Ani, puede significar otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, que una persona adulta no te va a hacer una broma si pronuncias Ani, ¿no? Pero un niño sí. Y créanme que los niños italianos ahí están buscando constantemente estos errores para ir y decirte, ah, mírale que dijiste, jaja, ¿no? A ver, les digo. Ok. Yo creo que todos tenemos la edad, acá nadie se sorprende. Ani quiere decir anos, si lo pronunciamos mal, ¿no? Por eso hay que pronunciar la doble N, atención. Ani. Ani. Ok. Profesor, ¿y cómo se dice año? O sea, solito. Ano. Ah, ok. La I es para el plural, ¿no? Exacto, así es. Ano, Ani. ¿De acuerdo? Ok. Ok, buenísimo. Ok. Giovanni, ¿cuántos años hay? Yo, 21 años. Bárbara, ¿tú, invece, cuántos años hay? Yo, 34 años. Benísimo. Y tú, Reina, ¿cuántos años hay? Yo, 16 años. Ok. No tengan miedo, no tengan miedo con la palabra. Ok. Andrés, ¿cuántos años hay? Yo, 42 años. Benísimo. Ajá, ya creo que... Ah, Daniel, ¿tú cuántos años hay? Yo, 26 años. Ok. Ok. Va bene. Creo que he llamado a todos, ¿no? Sí, creo que todos los que alzaron la mano en la aplicación los he llamado. Bien. Ahora... Una pregunta rápido. Sí, sí, claro. No es... Cuando decimos uno, ¿no es como en español que se quita la O? Por ejemplo, yo tengo un año, ¿se dice uno anno? Ah, en este caso decimos en italiano un anno, ¿no? ¿No? ¿Un anno? Ajá, un anno. Un anno. Un anno digital. ¿Y entonces sería ventun anni? En ese no, porque ese es un número ya compuesto, ¿no? Por ende, no aplica esta cosa, esta, digamos, esta pronuncia. Por ejemplo, cuando decimos... Prego. Cuando decimos... Queremos decir un año, ya sea de vida o un año en el cual nos tomó, por ejemplo, estudiamos tal curso que duró un año, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir así, ¿no? Un anno. Un anno. ¿De acuerdo? ¿Sí lo leyeron en el chat? Sí. Sí. Perfecto. Un anno, perdón, sin el apóstrofo. Un anno sin el apóstrofo. Bien. Ahora, eh... Ah, ¿qué más? ¿Qué más había para hoy? No, no, no. Ok. Ahora, ya tenemos algunas estructuras a tener en cuenta, que es como la que estamos viendo, la que acabamos de hacer, ¿no? Los años de edad. Y habíamos visto la estructura Michiamo, seguido de otra... Seguido de nuestro nombre, ¿no? Ahora, yo les voy a mostrar aquí un pequeño diálogo, más que diálogo, una pequeña estructura que se utiliza para presentarse en italiano. Si alguno de ustedes va a ir a Italia próximamente por Erasmus o por turismo o por lo que sea que quieran ir a Italia, aquí tienen una buena opción para presentarse de manera formal e informal. Vamos a iniciar con la manera formal, que es aquella que inicia con salve. Salve a tutti. Salve a tutti. Mi chiamo Gustavo. O ventotto anni. Piacere di conoscervi. Arrivederci. Esta es la estructura formal de la presentación. Ahora, si queremos, esto es un poco más en un contexto en el que, no sé, justamente vamos de Erasmus, por ejemplo, o vamos a estudiar allá un semestre, ¿no? Con convenio de las universidades. Entonces, nos queremos presentar o el profesor de la universidad o de la escuela nos dice, ah, bueno, tenemos un nuevo alumno, prego, presenta a ti. Entonces, hacemos esta, ¿no? Salve a tutti. Es un poco formal y nadie lo va a ver extraño. También, si vamos a trabajar, de repente nos destacan allá con algún trabajo o aquí mismo en México o en sus países o en sus ciudades, si tienen algún contacto con empresas italianas, también les puede ayudar bastante este tipo de presentación formal. Pero, sí, en cambio, se van a presentar, por ejemplo, no sé, van a quedarse en casa de una familia, ¿no? La host family. Ahí podrían utilizar, no el salve, porque ahí sí sería muy formal para un contexto más íntimo. Utilizarían el ciao. Ciao. Ciao a tutti. Mi chiamo Gustavo. Ho 28 años. Piacere de conocervi. Ciao. En el caso que ya se estén yendo otra vez. También. O, a ver, aquí tenemos una variación. El piacere de conocervi significa gusto en conocerlos, al plural. Pero, si estamos hablándole solo a una persona, ¿no? Vamos a decir, piacere di conocerti. Atención, aquí la parte subrayada es la que marca. Perdón, yo tengo una pregunta. Ajá. Es que no me salen diapositivas. ¿No está compartiendo ninguna? Sí. O sea, la única. Ah, ok. ¿Todos veían o nadie veía? Sí. Yo sí. Ah, qué raro. Qué extraño. Qué extraño. No. Lo siento. ¿Ahora ya te apareció? Sí, ya. Ah. ¿A todos les aparece? Sí. Sí. Ah, perfecto. Ok. No sé qué habrá pasado. Sí. Qué extraño. Bueno. Gracias. Prego. Ok. Entonces decía, ¿no? Cuando tenemos a una persona, ¿no? Decimos conocerti. Piacere di conocerti. O simplemente piacere. De hecho, los italianos cuando se presentan o cuando hablan entre ellos y la primera vez que tienen un contacto con otra persona, ¿no? Se intenta omitir las formas largas de la formalidad porque por la misma cuestión, ¿no? Lo mismo que en español, ¿no? O sea, en español es poco común que entre jóvenes o amigos o gente de la misma edad digan, ah, gusto, gusto en conocerte, ¿no? Decimos, ah, mucho gusto. Acortamos. Mucho gusto. Ya el mucho gusto en conocerte, ¿no? Sería un poco, un poco así, ¿no? Un poco extenso, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder en italiano. Esta parte, piacere di conoserti o piacere di conoserti, se acorta a piacere. De hecho, en un contexto de una reunión de amigos donde hay nuevos contactos, ¿no? Nuevos seguidores de Instagram. Vamos a tener ahí, en este caso, acortar el saludo a piacere. Si se presentan por primera vez, se dice, ah, piacere Gustavo. Dices piacere antes y luego tu nombre, ¿no? Y ya estás haciendo una presentación rápida y veloz, no una introducción, ¿no? Dices piacere, mucho gusto, Gustavo, y tu nombre, ¿ok? Pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Claro? Claro. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo vamos a presentarnos? ¿Quién quiere iniciar? Arely, ¿te ha escuchado? Ay. Chau a tutti. Mi chiamo Arely Mendoza. O 26 anni. Piacere di conoserti. Arriba derecho. Aquí, en el caso, sería con la Sherby. Con la Sherby. Con la Sherby. Con la Sherby. Ah, todos. Ok. Claro. Si fuese solo una, decíamos solamente chau o salve, dependiendo de la formalidad. ¿Ok? Ok. Bien. Andrés, prego. Salve a tutti. Mi chiamo Andrés. Ho 42 anni. Piacere di conoscervi. 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 En la no? Conoscervi. Ciao. Conoscervi. Ok. Conoscervi. 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 El acento está en la segunda silaba. Conoscervi. 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 Piacere di conoscervi. Conoscervi. Adesso si. Bien. Reina, prego. Salve a tutti. Salve a tutti. Mi chiamo Reina. Ho 16 anni. Piacere di conoscervi. Ciao. Conoscervi. 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 Ok. Bien. Barbara. Salve a tutti. Mi chiamo Barbara, ho 34 años, piacere de conocervi. Arrivederci. Piacere de conocervi. 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 Ok, bene. Ami, prego. Ciao a tutti, mi chiamo Ami García, ho 27 años, piacere de conocervi. Ciao. Ok, 27 anni. 27 anni. Piacere di conoscervi. Piacere di conoscervi. Aquí el sonido es conoscervi. Conoscervi. Ok. Este, in cambio, si es C. No, este si seria piacere, 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 pero este, in cambio, es SSE y el senido de SSE es C. Piacere di conoscervi. Ok. Piacere di conoscervi. Más, más, más suave, conoscervi. Conoscervi. Ok, ahora sí, benísimo. Giovanni, prego. Salve a tutti, mi chiamo Giovanni. O, ventuno, anni, piacere di conoscervi. Ok, anni. Anni. Ok. Ok, bene così. Sì. Ajá. Eh, después tenemos, aquí no he llamado aún, perdón. Montserrat. Ay, perdón, es que. Sí, de hecho te iba a preguntar. No, pero no soy Montserrat. De hecho te iba a decir, pero me acordaba que tenías otro nombre. Sí, no le cachaba. Ciao a tutti. Mi chiamo Carlo. O, ventisei, anni. Piacere di conoscervi. Ok. Ciao. Aquí, anni. Lo repito, anni. Sí, por favor. O, veintisei, anni. 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 Ok. Piacere di conoscervi. Piacere di conoscervi. Benísimo. Ok. Alejandra, creo. No, mi confu se acaba de... Ya no veo otra vez las diapositivas. Sorry. Puedes decir después, perdón. Ahora. Ya. Ok, a ver, un segundo. No sé, ¿qué tiene? Sorry. No, no te preocupes, soy yo. Ya entendí qué pasa. Yo tampoco puedo verlas. Me aparece la pantalla en negro. ¿Ahora? Yo ya las pude ver. Sí, ya. ¿Ya? Ok, ya entiendo qué pasa. Ok, lo que pasa es que yo a veces pongo en pausa el compartir imágenes. O sea, se congela la imagen que estoy compartiendo en ese momento, de modo que puedo tener otras ventanas abiertas mientras ustedes siguen viendo lo que yo proyecto. Pero cuando salen de la reunión y vuelven a conectarse, evidentemente no estuvieron en el momento en el que yo congelé. Por ende, no ven nada. Entonces, avísenme, por favor. Ok. Ok. Bien. Ok. Ami, creo que levantaste la mano. Ay, no, perdón. Ya pasé, pero... Perdón, perdón. Ok, ¿hay alguien de los que tiene la mano levantada que no hizo la presentación? Tengo una pregunta. A ver, ¿quién fue yo primero? Alex, pero no importa. Sí, 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 me importa. Adelante. Y luego la pregunta, ¿ok? Ok. A ver, aquí es o veintisiete. O veintis... Ah, no, tengo veintiséis. Veintiséis. O veintiséis ani. Ajá. Veintiséis ani. Ok. Ok. Bien. Y la pregunta, ¿cuál era? Sí, que... Dices que el acento va en no, en con no, shervi, pero tampoco siento que sea tanto. No sé, quería escuchar cómo lo dices, porque no es con no, shervi, ¿o sí? No, claro, no es tan intenso, pero, o sea, el acento tónico, o sea, de hecho, recae ahí, ¿no? Es la síndrome que tiene más alta entonación respecto a las siguientes, ¿no? Entonces, cuando lo digo, cuando lo digo, suena algo como con no, shervi, con no, shervi. Con no, shervi. Es un... Piachere di con no, shervi. Ajá, exactamente. Piachere di con no, shervi. No es, obviamente, algo tan evidente hacia el 100%, no es por eso que no lo captan enseguida, pero sí es una marca bastante importante al momento de pronunciar. Piachere di con no, shervi es el modo correcto. Gracias. ¿Alguna otra duda? No. No, ok. Bien, ahora, tengo un pequeño diálogo aquí. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Primero lo voy a leer yo, y luego voy a necesitar que dos de ustedes participen en pareja para leerlo nuevamente. Atención, por favor, a la pronunciación. ¿Chao? ¿Cómo va? Todo bien, gracias. ¿Y a ti? Todo bien. Debo hacer un grupo su WhatsApp con todos los estudiantes de italiano. ¿Cuál es el tuyo número de celular? El miro número de celular es... ¿Y dicen su número? Ok. Pueden inventar, no necesariamente que le divulguen en la chiesa información personal, pero lo importante es que se ejerciten con la lectura de los números. ¿Quiénes quieren participar? Yo, pero no tengo lo de los números. ¿Puedo hacer la otra? Sí, sí, sí está bien. Ok. Ok, Ale, entonces vas a hacer... A ver, ¿quién es? Hay que dar el número. ¿El primero? Ok. ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿Aleli? ¿La segunda línea? ¿Está bien? Sí. Ok, prego. Ok. Chao, ¿cómo va? Todo bien, gracias. ¿Y a ti? Todo bien. Debo hacer un grupo su WhatsApp con todos los estudiantes de italiano. Bueno, ¿cuál es el tuyo número de celulares? El mío número es 5-5-4-8-7-1. Es que todavía no me los aprendo los otros. 8-7-6-5. Ok, va bene. Va bene. Gracias. Ok, vamos a ver, ¿quién más? Tenemos Karina, primera línea, y Carlo, a partir de la segunda. Prego. Chao, ¿cómo va? Todo bien, gracias. ¿Y a ti? Todo bien. Debo hacer un grupo su WhatsApp con tutti los estudiantes de italiano. ¿Cuál es el tuyo número de celulares? El mío número de celulares es 56-85-34-27-14. A ver, vamos a ayudarte aquí con una pronunciación. Sería 56-56-56-56-56-56-56-56-56-85-85. Y perdón, aquí me quedé porque tengo un memoria de Dori. ¿Me ayudas con los siguientes? Sí, no te preocupes. 34-34. 34, ok. B-27. B-27. B-16-5-4-6-5-4-4-5-4-6-7-7-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Cuatorche. Cuatorche. B-14. Atento a pronunciar bien la B-27. 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 Más suave, ¿no? B-27. 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 Ok, va bene. Gracias. Bien, ¿más? Dos más? No veo las manitas levantadas, no sé por qué. ¿Quién más quiere participar, por favor? Angélica. Ajá. Y Giovanni, ok. Angélica, primera línea. Giovanni, la segunda. Prego. Chao, ¿cómo va? Todo bien, gracias. ¿Y a ti? Todo bien. Debo hacer un grupo, tu WhatsApp, con tu ti. No sé si se pronuncia gli o li. A ver, ¿cómo se pronuncia? Quiero la opinión pública. Li. Es gli. Estudente. G, exacto. Gracias. Debo fare un grupo su WhatsApp con tutti gli studianti di italiano. ¿Cuál è il tuo numero di cellulare? Il mio numero è 5, 5, 1, 2, 4, 3, 7, 6, 9. Ok, molto bene. Benissimo. Ahora, sí me gustaría que vayan a ver la grabación, si es que hay. A ver, yo no, yo recuerdo haber grabado ayer, espero haberla subido. No sé si alguno me podría ayudar confirmándose. Sí le subió. Ah, ok, ok. No, porque a veces me confundo con los otros grupos y me vuelvo loco. Y por eso siempre estoy preguntándoles si hice esto o lo otro, porque, bueno. Yo falté unos días cuando estaban viendo el abecedario y no encontré la grabación, creo que es a partir de la letra, bueno, cuando se veía la M y la R. O sea, no, yo creo que no estaba, a menos que no la hayan encontrado. Déjame ver. Está, sí está. Es la del 16 de abril. Justo la estaba viendo. Aquí está. A ver, les comparto la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, pero según yo esta es cuando comenzamos con... Ah, no, tienes razón. No, no, esta es nueva, porque de hecho si vas a abrir el video, aquí tenemos justamente la que decías. Ah, muy bien, de acuerdo. Entonces ahí, de hecho la terminamos, vemos las especificaciones de fonética con la combinación de otras consonantes y al final creo que llegamos hasta la T, pero justamente aquí creo que ya luego no grabé, o la de la siguiente, si no me equivoco. Creo que era el lunes, que fue donde terminamos, no la grabé. Entonces ahí se me pasó. Y ya luego para el número y el ETA, que es lo que estamos viendo hoy, tienes la clase del 20, no la de ayer grabada. Ah, ok, muy bien. Ok, no, entonces me falta la del 16, porque el lunes sí estuve. Ok, perfecto. A ver, aprovecho que ya les estoy compartiendo esto, ¿no? Para recordarles que, perdón, esta es la actividad de Faradoy Spelling, ok, de letra de su nombre. Ay, yo no supe cómo subirla, sorry. No, a ver, si tienes problemas, podrías enviar una actividad vacía, una actividad vacía, y luego me envías el audio por WhatsApp, especificando tu nombre completo, grupo de horario de pertenencia. Ok. Y así luego lo escucho allí, pero te califico dentro de Classroom, porque es necesario que acá aparezcan las notas. Ok. Bueno, gracias. ¿Vale? Perfecto. Sí. Bien, ¿alguien más tenía algún inconveniente para presentar la actividad? Yo tengo más bien una duda de la tercera línea que estábamos viendo ahorita. Ok, ya voy. Aquí estamos otra vez. Ya. Mi duda es, ¿qué significa, digamos, pues, todo? Ok. Sí, de hecho, les iba a decir antes de que terminemos. Les voy a hacer una traducción rápida del diálogo, para que quede todo bien claro. Tenemos aquí, Ciao, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Tutto bene, gracias. ¿Y a ti? Todo bien, gracias. ¿Y a ti? Tutto bene. Todo bien. Debo fare un grupo su WhatsApp con tutti gli studenti di italiano. Tengo que hacer un grupo en WhatsApp con todos los estudiantes de italiano. ¿Cuál es tu número de celular? ¿Cuál es tu número de teléfono, de celular? El mio número, di celulare. También podríamos repetir, ¿o no? ¿Eh? Mi número es bla, bla, bla. ¿Ok? Ok. Gracias. Prego. ¿Hay alguna que no quedó clara? ¿Es posible decir mio número o siempre se tiene que decir il mio? No, no. En este caso vamos a tener que siempre especificar el artículo. Il mio número. ¿Ok? Eso lo vemos cuando vemos los posesivos. De hecho, ahí tenemos esta parte de la especificación de cambio, de diferencias, perdón, entre español e italiano. En español casi nunca utilizamos los artículos junto con el posesivo, ¿no? En italiano es muy común a veces utilizarlos. Entonces, ahí tenemos ahí una diferencia, ¿no? Que nos delata cuando estamos aprendiendo el idioma. ¿Ok? ¿Alguna duda final para terminar? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Podría decir la parte en rojo? Bueno, la de G-studente. 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 Ok, gracias. Ok, bien. Ok. ¿Qué más les iba a comentar? Algo les iba a decir. Ya me olvidé. Bueno, a la mañana probablemente me acuerdo. Les voy a ir comentando algo que seguramente tiene que ver con el curso y los ejercicios que vamos a ir haciendo para el fin de semana. Y la parte de las canciones que les había dicho la vamos a ir ocupando para el día viernes. ¿Ok? Que tenemos una dinámica ahí con eso. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. Ok, bien. Ahora, entonces, hasta aquí nos quedamos. Gracias por haberse conectado. Si alguien no escribió su nombre en el chat, hágalo. Si no tiene ausencia, por favor. Y nos estamos viendo mañana. Que tengan una bonita noche. Ado, Manny. Chao. Buenas noches. Chao. Conmar... Chao. 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 nation. Chao. Gracias.